Todo comenzó ayer cuando durante la inauguración del Metrobús en San Martín, al lado de Macri y de María Eugenia Vidal estaba el intendente de San Martín, Cato Podis, y Cato Podis movía la cabeza en señal de desaprobación de lo que decía en ese momento Vidal y Macri, ¿no? Un gesto que fue captado por las cámaras y evidentemente generó muchos comentarios. A ver, vamos a ver el gesto, habló Cato Podis también y tenemos la respuesta de Cato Podis, así que están todas las opiniones acá, a ver. El presidente y la gobernadora transformaron ese acto de gobierno en un acto de campaña pidiendo el voto y la verdad es que nosotros fuimos a acompañar ese acto institucional porque la obra del Metrobús es una obra para los vecinos de San Martín que nosotros veníamos reclamando. Recordemos que el Metrobús venía en la ciudad de Buenos Aires con la construcción que se frenó en la General Paz, que nos saltearon a San Martín como localidad y que después siguieron con esa obra en 3 de febrero. Bueno, después de muchos reclamos logramos que esa obra se haga en San Martín. Y la verdad que no me invitaron a hablar en el acto, en el acto que se hacía en la ciudad donde yo soy el intendente, y la única manera de mostrar de alguna manera mi malestar con las declaraciones que estaban haciendo el presidente y la gobernadora en ese momento fue con un gesto natural. La exposición del presidente y la gobernadora hacían referencias a obras que se estaban haciendo en la provincia de Buenos Aires y en San Martín que no son ciertas. A partir de esto hubo respuesta, Adrián. Sí, así es, hubo respuesta. Bueno, a ver, un acto de campaña, sí, la inauguración de una obra y un acto de campaña que se juntan, hasta ayer se podía, hoy ya no se pueden inaugurar obras, pero hasta ayer, en el límite del plazo legal, Macri aprovechó lo que le permitía a la ley hacer una inauguración de obra y transformarlo en un acto de campaña. Eso está permitido por la ley y lo hacen todos los presidentes, pero Cato Podis dice, no me dejaron hablar y me cayó mal. ¿El gesto puede ser un acto de campaña también, el gesto? El gesto también puede ser un acto de campaña. Es raro que al lado de un presidente hagas eso, pero bueno, puede ser un gesto de campaña. A ver, hola, bueno, Cato Podis, vi tu tweet, tus caras y tus declaraciones y no quería dejar pasar la oportunidad de responderte algo que todos los vecinos de San Martín ya saben, lo que decís no es verdad, Santiago Medrano. A ver, otra respuesta, acá tenemos más. María Eugenia vino de más de 15 veces a recorrer, inaugurar obras y escuchar a los vecinos de San Martín en varias oportunidades. Vos lo mismo la acompañaste, vos mismo la acompañaste sin ir más lejos. Hace 12 días la gobernadora estuvo presentando el SAME, también en San Martín, para lo que los vecinos no estén solos en la emergencia. Ya estamos con el SAME en 107 municipios. Bueno.